Y todo este trabajo que hemos realizado y con el gran apoyo de nuestra gobernadora Tere Jiménez está palpado precisamente, vamos a hablar de números, un 34% más hemos recaudado en el hospedaje, entonces en el impuesto al hospedaje, entonces eso habla de todo el trabajo que hemos venido haciendo y los números están palpables. Bueno, hemos tenido a la fecha 122 congresos realizados entre convenciones, expos, ferias y demás y bueno, han venido de todas partes, hemos tenido eventos nacionales, internacionales y pues como te comento, a seguir tocando puertas, el buro de congresos y visitantes tomó protesta el 18 de noviembre, no tenemos ni un año de ello y ya se han realizado 122 eventos y todavía nos faltan muchísimos más para cerrar y ¿qué esperamos para el 2024? Pues yo me pongo la vara muy alta y quiero lograr un 50% más de lo que logra este año, porque si eso pudimos hacer sin tener promoción del Estado y que fuéramos de nueva creación, ¿qué vamos a poder hacer ahora ya teniendo un año de experiencia? Pues mucho más.